Los tres de drogas consisten en tiras reactivas de utilización fácil, rápida y de lectura visual para determinar el consumo de dos drogas, marihuana y cocaína, o cinco drogas, opiazos, cocaína, anfetaminas, benzodiazepinas y marihuana, sin necesidad de una instrumentación ni de información específica. Dentro del kit encuentra un recipiente para la recolección de orina, un guante desechable y una tarjeta con unas tiras reactivas. La tarjeta reactiva cuenta con el área para escribir los datos del usuario, la etiqueta de la droga que detecta, la zona de lectura de la prueba y las tiras reactivas cubiertas por una tapa, las cuales pueden ser dos o cinco dependiendo de la prueba que adquiera. Abra el kit y saque el recipiente para orina, póngase el guante desechable e indique al usuario tomar una muestra de orina en el recipiente, a continuación abra el sobreprotector con cuidado y extraiga la tarjeta reactiva. Escribe el documento del usuario en la etiqueta, retira la tapa de la tarjeta, luego sumerja las tiras de la muestra de orina durante 5 segundos hasta la línea indicada. Una vez terminado ese tiempo, retire la tarjeta con cuidado del recipiente, le dé la excluye un momento y luego colóquela en una superficie plana y seca. El resultado aparecerá en los 5 minutos siguientes a la prueba, a continuación interprete los resultados. Si es positivo aparecerá una única línea en el área de control, si es negativo aparecerá una línea en el área de control y una línea en el área de test y será inválida si solo aparece una línea en el área de test. Este permite detectar en tan solo 5 minutos con una muestra de orina y con una expresión del 98% respecto a las pruebas de laboratorio el consumo de las distintas drogas siempre que las pruebas se realizan en el tiempo adecuado, éxas y anfetaminas de 2 a 5 días, cocaína y opiáceos de 3 a 5 días, marihuana de 15 a 45 días. Cuando el consumo se realiza por debajo de la línea indicada de tiempo para cada uno de los estupeficientes es detectado por el test. La detección de los consumos entre los periodos de tiempo indicados por encima de la línea base varían de acuerdo a los diferentes factores entre los cuales pueden tener en cuenta. Metabolismo del donante, nivel de hidratación, nivel de actividad física y cantidad de droga consumida. En la realización del procedimiento de aplicación del test se recomienda lo siguiente. La vigilancia permanente del donante, incluso mientras se obtiene la muestra, para verificar que no sea alterada, diluida ni sustituida, ya que cualquier adición de agua, saliva, jabón, alcohol, vinagre o cualquier otro componente diferente pueden alterar la muestra de manera negativa o puede ser que el donante utilice la muestra de alguien más para realizar la prueba. En algunos casos un examen podrá rebajar un resultado de falso positivo. Eso puede verse algunos factores de interferencia como medicamentos recetados por el médico y otras drogas. Si esto sucede, tener en cuenta las observaciones del donante en cuanto a medicamentos ingeridos durante los últimos 3 días anteriores a la prueba. Es recomendable realizar una segunda prueba con muestra de orina reciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!